¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¿Estamos listos y dispuestos? Sí. Vamos entonces por nuestra quinta cápsula de pilates, ¿sí? Vamos a trabajar el fundamento, el principio que son los abdominales, pero vamos a agregar implementos, ¿sí? El pilates partió, ¿cierto? Trabajando con el peso de su cuerpo, pero como todo evoluciona, fue evolucionando, se fue incorporando distintos elementos para trabajar, pero siempre con el principio que es el trabajo abdominal, desde el centro, desde la estabilización de la columna para trabajar después a las extremidades, ¿sí? Entonces, lo que vamos a incorporar hoy día va a ser banda elástica, balón grande, ¿sí? Y un balón pequeño. Partimos entonces con nuestro calentamiento, que es importante, estiramiento, calentamiento, antes de empezar a trabajar cualquier ejercicio, ¿ya? Partimos entonces, nos vamos, separamos, plecto, rodilla, arriba, tomo aire, me estiro, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, arriba, inhalo, exhalo, ya desde este inicio yo empiezo a conectar, ¿sí? Se acuerda en las cápsulas anteriores, hablamos, ¿cierto? De la conexión abdominal y cómo se realiza. Yo respiro por la nariz, inhalando y exhalo por la boca, ¿sí? Al botar el aire, yo suelto y permito que mis costillas desciendan, bajen, se punten. Una vez que yo siento que bajaron, se puntaron y se acercaron al ombligo, ahí estoy activando, ¿cierto? La musculatura abdominal. Y, por supuesto, no olvidar sumarle el suelo pélvico. Inmediatamente, suelo pélvico, ¿sí? Entonces, ahí está todo activado, listo para trabajar con la protección de la columna. Inhalamos, exhalamos, estiro, bota y contrae, eso. Suelto el tronco sin forzar hasta donde llegue, nos vamos a la pierna izquierda sin forzar. Cambio. Vuelvo al centro, sube redondo, vértebra por vértebra. Juntamos, primera posición, talones juntos, punta de pie hacia afuera. Conecto. Arriba, larga y estira. Vuelvo al centro, cambio. Muy bien. Pie paralelo y vamos a dar la vuelta. Suelta, suelta el tronco arriba, sube, se devuelve y mantengo conexión y estiro atrás sin soltar la conexión. Al centro, contrae. Atrás, estire. Abra el pecho y abajo. Fleto rodillas y vuelvo redondo, vértebra por vértebra. Llevamos nuestra pierna derecha adelante. Izquierda estirada. Estiro bajo los hombros. Cuello largo. Recuerde bajar el mentón hacia el pecho sin exagerar. Boto el aire, cierro abajo costilla, ombligo adentro. Suelo pélvico activado. Tomo aire y cambio y estiro atrás. Vuelvo arriba. Cambio. Inhalo. Tomo aire. Boto y atrás. Eso. Muy bien. Vuelvo al centro y arriba. Tomo aire y boto. Arriba. Boto. Inhala. Fleta las rodillas. Curva la espalda. Mira. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Sí? Muy bien. Me quedo. Abre junto. Eso. Vamos respirando. Pon la nariz profundo y voy botando por la boca profundo. Inhala. Exhala. Exhalamos y activamos. Conectamos. Pared abdominal. Inhalo. Exhalo. Mira. Me quedo otra pie a la derecha. Abro. Cruzo. Abro. Junto. El cruce es por atrás. Inhalo. Exhalo. Mueve los brazos. Inhala. Exhala. ¿Sí? Eso. Muy bien. Y me voy a quedar. Mira. Abro. 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 Abre. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos abajo. Soltamos. Vamos a la pierna derecha. Fletamos la rodilla y estiramos la espalda alargando la columna. Y cambio. Fleto. Tiro la espalda. Vuelvo al centro. Fleto las dos rodillas y subo redondito. Muy bien. Vamos a agregar entonces los implementos los cuales hablé. Una banda. Un balón. Entonces. Tenemos la banda azul. Color azul. Dos metros. ¿Por qué azul? El azul es una resistencia intermedia. Depende del color. Es la resistencia que va a tener la banda. ¿Sí? Más blanda. Más dura. Por lo tanto el azul es un intermedio. Entonces. Balón acá. Entre medio de las piernas. Primera posición. Punta de pie hacia afuera. Estiramos. El balón nos ayuda. ¿Cierto? A activar el suelo pélvico. Entonces. Si no tiene balón no importa. Trabaja igual. Conectando. Cerrando. Bajando costillas. Estivando el suelo pélvico. Tomamos la banda. La vamos a cruzar aquí en la cintura. Y vamos a pegar los codos. Aquí. Entonces. Manteniendo la conexión. Vamos a inhalar y voy a abrir. ¿Sí? Palma hacia arriba. Cuatro. Eso. Seis. Me quedo. Mira. Palma hacia abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. En paralelo. Mira. Bótala. Inhala. Sin empujar el abdomen hacia afuera. Hacia adentro. Inhalo. Cuando exhalo. Activo. Conecto mi pared abdominal. Muy bien. Me quedo y voy a descruzo. Y vuelvo. Inhalo. Exhalo. Y por los hombros abajo. ¿Sí? Inhalo. Exhalo. Eso. Muy bien. Uno más. Y nos queda. Ya. Importante. Si yo no tengo fuerza todavía en mis brazos o en mis piernas. Porque con la banda se trabajan los brazos y las piernas. Entonces yo debo regular la resistencia de la banda. ¿Sí? Si yo no tengo mucha fuerza y trabajo con la banda muy corta, el esfuerzo es mayor. La resistencia es mayor. Y si no tengo la fuerza, la tonicidad, el control, voy a trabajar de mala manera, muy tensa y me voy a contraer completamente. Voy a contraer musculatura que no debe intervenir y que va a quedar, digamos, tensa. ¿Sí? Y va a generar dolor, molestia. Entonces, si yo debo realizar este movimiento, por ejemplo, y todavía no tengo la fuerza, está muy corta la banda y mira, y yo trato y hago el esfuerzo, pero mira lo que se genera. Que yo modifique todo el centro, todo mi cuerpo para poder llegar con el antebrazo y elevarlo. Entonces, no. Ese es un trabajo que nos favorece. Por lo tanto, ¿qué me interesa? Que mantenga una buena postura, un buen control. ¿Sí? Y la fuerza la va a ir logrando a medida que vaya trabajando clase a clase. Por lo tanto, yo suelto la banda, me conecto, mantengo el centro y mira, y elevo el antebrazo. ¿Te fijas? Ahí está suave. Yo no necesito modificar todo mi cuerpo para poder levantar el brazo. ¿Sí? Si sigue muy tensa y siente mucha fuerza, entonces vuelve a soltar otro poquito. Mantiene el centro, mantiene la conexión y eleva. ¿Te fijas? Y eso en todos los ejercicios que uno trabaja. Ya. Vamos entonces por nuestro balón. Vamos a hacer abdominal entonces. Vamos a ponernos acá. Y vamos a avanzar. Bajo mi cadera. Contrae. Y empujo mi cadera contra el balón. Cuidado con que la cadera se vaya hacia arriba, sino que la cadera siempre va a ir contra el balón. Manteniendo esta posición, ¿cierto? El tronco arriba. Voy a conectar, a cerrar, bajar costilla. Ombligo dentro. ¿Sí? Y vamos a llevar nuestras manos acá. Vamos a inhalar. Yendo hacia atrás. Ojo que al inhalar y ir hacia atrás, cuidado que suelte y levante la cadera. No. Yo mantengo la presión contra el balón. ¿Sí? Y voy a realizar el ejercicio. Conecto. Una vez que conecto, comienzo a trabajar el abdominal. Vamos arriba. Inhalo, exhalo. Bota el aire arriba. Inhala. Eso. Y bota. Inhala. Exhala. Inhala. Arriba. ¿Sí? Inhalo. Exhalo. Manteniendo la presión de la cadera contra el balón. Ya. Mira. Si yo no tengo suficiente fuerza, no tengo todavía un buen trabajo abdominal, entonces no voy a ir muy atrás. Porque eso va a generar. Si yo no tengo la fuerza, va a generar que yo suelte mi guatita, empuje el abdomen hacia afuera y quiebre la zona lumbar. Y pongo en riesgo de lesionar mi columna. Por lo tanto, debe ser donde yo pueda mantener el control. El origen del pilates, su nombre, en un principio fue contrología. Por lo tanto, debo controlar mi cuerpo. Y si yo no lo controlo, al ir demasiado atrás, entonces no me sirve. Por lo tanto, debo ver, manteniendo la conexión abdominal, si logro ir, hasta donde logro ir y poder regresarme, manteniendo la postura, manteniendo el control de la posición que logramos. Si no lo logro, entonces voy modificando el rango del movimiento, la distancia y todo. Lo acomodo a la forma que yo puedo controlar ejercicio, puedo controlar mi cuerpo. Si no, entonces no lo debe hacer. ¿Ya? Entonces, repetimos. Arriba. Voy a ir atrás siempre y cuando pueda sostener, controlar y volver. ¿Sí? Vamos. Sube y bota el aire, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Muy bien. ¿Sí? Esto es lento, por supuesto, de a poquito. Al principio, cuando trabaja por primera vez, sobre todo en esta posición, va a sentir morir sus cuádriceps, pero es normal. Arriba, inhalo, exhalo. Uno más. Muy bien. Y mira, vamos atrás y se estira, relaja. Relaja la espalda, brazos. Estira, suelta la cadera y la colita para estirar y relajar. Eso. Vuelvo lento, lento, redondito, redondito. Y vamos a cambiar y nos vamos a estirar. Y vamos a cambiar y nos vamos a estirar a acá. Separo la rodilla y estiro la espalda alargando la columna. Mantiene. Vuelvo redondo y aquí voy a contraer y estiro, quiebro. Contrae. Mete la cabeza y la pelvis. Inhala y bota. Inhala y bota. Muy bien. Una más, quiebra. Y... Muy bien. Ahí partimos e incorporando la banda y el balón. Hay miles de ejercicios que se pueden realizar, pero siempre partiendo desde la base del pilates. De ahí yo puedo trabajar un montón de disciplina y puedo ir incorporando, pero yo ya tengo la base que es el pilates. Cómo se trabaja, cómo trabajo yo mi cuerpo, cómo lo preparo para poder practicar algún tipo de ejercicio. Importante, ¿sí? Entonces, balón grande trabajamos, banda, banda les conté yo que existen distintos tipos de colores de banda y dependiendo del color es la resistencia, ¿sí? Para poder trabajar. Se empieza de a poquito, yo debo regular, ¿cierto? La tensión de la banda para poder trabajar con un buen centro, una buena estabilidad y sin generar tensión que no es necesaria, ¿sí? Y que al final del ejercicio termine súper agotado. Así que, eso. Seguiremos avanzando, seguiremos agregando implementos en nuestra próxima cápsula. Así que, un gusto estar con ustedes nuevamente y lo espero en la próxima cápsula. Nos vemos. Adiós.